¡Hola! ¿Qué tal amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Santos vs Chivas. Estamos hablando de la Hornada 2 de 17 de Guardianes 2020, Liga Mexicana, amigos de noticias. Primeramente voy a darles los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 18 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 19 horas. Para Estados Unidos 20 horas, Argentina 21 horas. Y en España lo pasarán a las 2 del mediodía. Estamos hablando ya del día lunes. Amigos de noticias, muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Santos vs Chivas. Anoten para México, lo pasarán en el Canal 5, Canal 7 y TV Azteca para toda Latinoamérica. De lo ancho y lo largo, lo pasarán por la señal de tu UDN. También este partido pueden seguirlo por Google con estas 3 opciones. Marca Claro, Polideportivo o Axe Fútbol. Ya que ahí transmiten el partido con letras escritas en vivo. También, amigos de noticias, se pueden quedar aquí mismo, en esta plataforma de YouTube. Ya que en YouTube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad. Aunque sea con locución, pero ya nos entretienen. Amigos de noticias, cualquier duda, ustedes me la dejan saber en la caja de los comentarios. Yo le estaré contestando con mucho gusto. Hoy domingo, 2 de agosto, Santos vs Chivas, jornada 2 de 17. Partido muy importante, amigos de noticias. Este es el último partido de hoy domingo. Y vamos a ver mañana qué llevarle. Bueno, amigos de noticias, soy Enterate con Víctor. Y nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!